¡Buenas a todos! Soy Negraldalfituno y estamos en un nuevo vídeo y quería hacer un llamamiento, por así decirlo. Yo quería avisar a la gente que si quiere hacerse un Horda 49 o una Alianza 49, puede hablar conmigo o en la Horda, dejaré en la descripción el nombre del líder de la Horda para que podáis hablar con él. Él os ayudará a equiparos, os dará hermandad y os ayudará porque hace falta gente que juegue Twins. Y os digo esto porque, a ver, hoy viene un vídeo que no es una VG, es un vídeo que he grabado yo mismo, a veces con ayuda, otras veces solo, pero quiero que veáis hasta dónde llega el límite de los Twins 49. El vídeo no tiene desperdicio, yo creo que he captado trozos de... yo libre por ahí y bueno, quiero que lo veáis y al final del vídeo pues ya lo comentamos, ¿de acuerdo? Y os comento un par de cositas y vemos cómo va, ¿de acuerdo? Vamos al vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que ha quedado bastante bien He ido grabando días sueltos Y lo que quería hacer es un llamamiento Que si queréis luchar en la alianza a mi lado Yo por mi estoy encantado Sobre todo hace falta gente alianza Porque hordas hay muchos Pero bueno Si pensáis que sois mejores que yo Y podéis ir a la horda a partirme la cabeza Podéis intentarlo Pero muchos dicen que soy el mejor pícaro de los Twix49 Y yo pienso que no lo hago mal Pero bueno Que no soy el mejor Y que estoy deseando que llegue alguien Que me plante cara Que me diga De Grandalf Yo soy mejor que tú Así que Por qué no lo intentáis chicos Estaremos encantados de ayudaros Y os esperamos ver en próximos videos Y directos que haga por aquí ¿De acuerdo? Nos vemos Chao, chao